¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Boo! Fanboys de Sony, va, hoy os dejo descansar un poquito y nada, como ya hice un vídeo de las tres grandes cagadas de Sony y tres fracasos de Sony, ¿vale? Pues he dicho, va, vamos a hacer un tres grandes cagadas y fracasos de Microsoft Pero la verdad es que en la generación que estamos hablando, en la de One joder, me ha costado bastante así que encontrar grandes cagadas y fracasos Así que me he tenido que ir a la generación anterior Cosa que, por ejemplo, con Sony lo tuve bastante fácil, ¿no? De hacer el vídeo porque, joder, no para de cagarla ¡Boo! Así que nada, empezamos con la primera gran cagada de Microsoft con la Xbox 360 En este caso, con el primer modelo de Xbox 360 Hay que recordar que el primer modelo de Xbox 360 es que no incluía ni siquiera entrada HDMI porque yo la tuve, ¿vale? Pero bueno, realmente la gran cagada que tuvo Microsoft con la Xbox 360 sobre todo con los primeros modelos fueron las tres luces rojas ¡Bua! La verdad es que me imagino que muchos de vosotros os acordaréis, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día estaba jugando al Resident Evil 5 y de repente la pantalla se me quedó negra y digo, hostia, ¿qué cojones ha pasado? Y ¡buah! Miro para abajo y veo las tres luces rojas y me quedé loco Dije, ¡ja, ja, ja! ¿Por qué se me ha jodido la consola? ¡Bua! Y la verdad es que me jodió bastante porque es que encima, claro, encima se me había acabado la garantía Vamos, que me tuve que comprar otro modelo de Xbox 360 Por suerte ese modelo ya era de los nuevos y ya no tuve ningún problema, ¿vale? Pero la primera remesa de Xbox 360 ¡Buah! Dio muchísimos fallos con el tema de las tres luces rojas que era la muerte de la consola y ¡fuah! Joder, la verdad es que me quedé loco cuando las vi Y esa es una de las primeras cagadas que tuvo Microsoft con los primeros modelos de Xbox 360 Ahora sí, amigos, vamos ya por fin a la generación de Xbox One que, como he dicho antes, he intentado buscar cagadas de Microsoft y me he tenido que ir un poco a la generación pasada Ahora sí, amigos, vamos a la segunda cagada de Microsoft La segunda y sobre todo la gran mayor cagada del mundo que hizo Microsoft fue vender el primer modelo, ¿vale? La Xbox One FAT con junto el Kinect, ¿vale? O sea, cuando salieron la nueva generación de consolas tanto PS4 como Xbox One PS4 salió al mercado a un precio de 400 euros, ¿vale? Pero a Microsoft se le ocurrió la genial idea genial en tema de ironía, obviamente de vender la Xbox One junto con el Kinect que te hacía que la consola te costase 100 euros más que la competencia vamos, 100 euros más que la PS4 en este caso, la Xbox One de salida, de inicio, de generación te costaba 500 euros porque te metían en el famoso Kinect de los cojones el 2.0, sí o sí a la fuerza y esta, sin ninguna duda, fue la gran mayor cagada que hizo Microsoft y a mí, sinceramente, me toca los cojones porque por culpa de esta gran cagada que hizo Microsoft de inicio de vender la One junto al Kinect pues, obviamente, Sony sacó mucha ventaja porque la gente dijo ¡guau! si las dos consolas prácticamente son iguales de potentes pero la PS4 me cuesta 100 euros pues la gente dijo ¡guau! pues me compro la PS4 y es que era de cajón no entiendo como Microsoft hizo tan mal la jugada de venderla su consola con el Kinect más o sea, 100 euros más cara que la competencia es que se lo puso a huevo a Sony para que PS4 fuese la vencedora en tema de ventas de esta generación de consolas y la verdad es que ¡coño! y encima es que el primer modelo de Xbox One era más feo que mis cojones muy grande encima venía la fuente de alimentación que también era súper grande no sé la verdad es que el inicio de generación de Microsoft con la One fue penoso sinceramente o sea, la cagaron mucho pero vamos sin ninguna duda esta es la gran cagada de Microsoft menos mal que luego vino el amigo Phil Spencer ¿vale? se puso a los mandos de de lo que es Xbox y ¡buah! a partir de a partir de que ha venido Phil Spencer vamos los fanboys de Sony están llorando día tras día y es que joder nos ha traído la One S la One X consolas que son mucho mejor que la PS4 en tema en todo nos han traído un montón de cosas que ya era un vídeo mañana que les va a joder a los fanboys de Sony y la verdad es que joder lo he dicho desde que ha llegado el Phil Spencer vamos Microsoft y Xbox One han ido hacia arriba y Sony y su PS4 han ido hacia abajo pero sin ninguna duda la gran cagada de Microsoft fue la primera Xbox One y encima venderla con el puto Kinect que luego ha sido un puto fracaso el puto Kinect que no varía para nada de hecho es que ya ni se vende y de hecho es que los nuevos modelos de Xbox One tanto la S como la X ya ni incorporan la entrada para el puto Kinect de los huevos así que sin ninguna duda esta ha sido la gran mayor cagada que ha cometido Microsoft con su Xbox One y por culpa de eso pues PS4 ha vendido tanto respeto a Xbox One ahora amigos vamos con la última y tercera cagada de Microsoft allá vamos y la tercera y última cagada y fracaso de Microsoft sobre todo cagada fue cancelar el famoso Skybound de hecho en esta generación como habéis podido comprobar considero que Microsoft ha cometido dos cagadas una muy grande y esta que bastante a mi personalmente me jodió bastante y es que el Skybound tenía una pinta brutal la verdad o sea de hecho lo estaban desarrollando Platinum Games que es una compañía que me encanta los juegos que hace o sea siempre suelen ser juegazos juegos como por ejemplo Bayonetta si no me equivoco en Niera Automata también creo que es de Platinum Games y la verdad es que casi siempre suelen hacer juegazos y entonces como digo el Skybound tenía una pinta brutal era una especie entre combinaba entre Devil May Cry y Monster Hunter vale y de los trailers que se mostró de este juego pues lucía espectacularmente y lo que pasó de este juego es que poco a poco empezaron a salir poquísimas noticias del juego hasta que al final salió el amigo Phil Spencer comunicando de que el juego lo cancelaban y sinceramente personalmente me jodió bastante la verdad porque tenía o sea era una nueva IP vale cosa que realmente le hace falta a Microsoft con la Xbox One y tenía muy buena pinta de hecho considero que iba a ser un ven de consolas de la consola de Microsoft y sinceramente pues personalmente a mí me imagino que a todos los usuarios que tienen la One pues les les jodería bastante el hecho de que Microsoft cancelase el Scalebound pero bueno después de esto como ha dicho solo he podido encontrar dos cagadas de Microsoft en esta generación pero bueno en este E3 estoy convencido de que Microsoft va a mostrar un montón de juegos exclusivos para su consola de hecho ya como ya he dicho en varios vídeos Microsoft va a tener el star más grande de la historia del E3 y luego también he estado leyendo unas noticias donde Microsoft prepara grandes exclusivas para su consola así que estoy convencido de que este E3 2018 va a ser el E3 de Microsoft con su Xbox One lo que hará que los fanboys de Sony no paren de llorar y encima lo mejor de todo es que Microsoft en los E3 no muestra humo como hace Sony en los E3 demuestran juegos que luego es que ni salen a la venta o salen después de 10 años o salen en la siguiente generación como por ejemplo pasó con The Last Guardian veremos cuando sale el Final Fantasy 7 remake que bueno aunque ese juego creo que no va a ser exclusivo sino también saldrá para la One veremos no sé es lo típico que hace Sony que te muestra juegos pero luego te salen a los 4 o 5 años en cambio Microsoft en los E3 te muestra juegos y normalmente casi siempre se podría decir que el 90% de los juegos salen ese mismo año o al año siguiente rara vez es que un juego lo muestra en el E3 y tarde más de un año en salir al mercado y ahora los fanboys de Sony me van a decir bueno y el Crankdown que E3 que pasa Tete bueno pues si puede haber una excepción pero todos sabemos que Microsoft no se dedica a vender humo cosa que Sony si que es especialidad el vender humo para su consola PS4 y bueno amigos hasta aquí las tres grandes cagadas y fracasos de Microsoft si os ha gustado el vídeo por favor dale like y comparte y como dice los fanboys de Sony al Tete hater 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 hay fanboys de Sony tranquilos que mañana vuelvo a daros cena bojo adiós